Siempre mantuve la respiración Por el temor de todo destrozar Sin enojarme, muy educado Y me olvidé que también tenía voz Tú me empujaste hasta mi perdición Ya no existía, ya no vivía Me hiciste mal, pero ya estoy bien El polvo me sacudiré, escúchame Oye mi voz, es un trono que te hará temblar Me hiciste mal, pero ya estoy bien Prepárate que ya me harté Lo veo todo, lo veo ya Tengo los ojos de un tigre Soy fuego, bailando entre fuego Un campeón que ha triunfado Y me escucharás rojir fuerte Más que mi león, es campeón Que ha triunfado Y me escucharás rojir Y me escucharás rojil Ahora ya puedo volar, libre como las abejas Pasé de un cero, a ser mi héroe Me hiciste mal, pero ya estoy bien El polvo me sacudiré, escúchame, oye mi voz Es un relo que te hará temblar, me hiciste mal, pero ya estoy bien Prepárate que ya me harté, lo veo todo, lo veo ya Tengo los ojos de un tigre, soy fuego Bailando entre fuego, un campeón que ha triunfado Y me escucharás rojil fuerte Más que mi león, es campeón que ha triunfado Y me escucharás rojil Me escucharás Y me escucharás rojil Tú me escucharás rojil Más que mi león, es campeón que ha triunfado